¿Qué tal mi gente? Estamos aquí este viernesitos a gusto En su casa San Agustín del Mirasol Invitando por acá a mi compa Juanpa Banda Para que cheque un día De lo que es un ensayo con la banda El Mirasol Ya estamos a punto de casi de iniciar Ya estamos instalando todo Y estamos preparando Para ti música Estamos listos, sígueme Estamos aquí este Con mi compadre Collazo ¿Cómo anda? Ya esperando la hora ¿Cómo se siente? Que lleguen los muchachos Ya para empezar a darle un ratito a esto Hoy acompañándonos aquí Mi compadre Collazo Este Audio Collazo Siempre aquí del Bajillo De todas las agrupaciones Hoy nos está haciendo aquí El parote de acompañarnos esta tarde Bueno pues acá está el viejón Y el flaco Ahí está su chavito Este también que son los Son los ingenieros más Más chingones por acá de Guanajuato No más para que ven y digan Sígueme compa Vamos con los muchachos Vente Aquí está por acá mi compadre Fernando de las trompetas ¿Cómo andas Fer? Sí compadre aquí todo Ya listos para el ensayo Aquí echándonos un Un aguantecito Antes de empezar Ya mi compadre Cristo Aquí pues también Preparándonos ya listos Para darle duro al ensayo Aquí con todo ¿Y mi compadre Leo? Sí me compillas Sí Punto de iniciar Para darle ganas Para toda la gente Que nos apoye y nos sigue Mi compadre Juanito ¿Qué tal? Buenas tardes Saludazos Ahí estamos raza Cuánto seguimos con los demás A ver Muéstranos Que te estás sumando Nunca lo olvido Ya recién estoy con su gente Acá hacia el lado Abriendo brechas A los perros Pura mira Soy mi compadre Juanito La familia es lo primero Con mi sangre doy la vida Y aunque no estamos Con vernos Mi viejo Como se esquema Mi canalito herdero Adelante y sin reversa Nunca bajes la mirada Aunque el sol fuerte se venga En fiesta de con amigos Me gustará disfrutando ¿Cómo andas? Bien Mira Llegando apenas ¿Ya listo para el ensayo? Ya Eso Ya con mi compadre Lalo Ya listándose También ahí adentro La troca Llegando Saludos a todas las fanses Y los fansos Y a los norteños Pero no a los norteños danse A los norteños del norte Ahí estamos preparándonos Mi compadre Juanito ¿Qué traes por ahí? La armonía Y el güiro ¿Tú tocas? ¿Qué tocas? ¿Armonía? ¿Y tu compadre? Trompetona Ahí está la trompetona Pergúntame a mí ¿Qué traes por ahí? ¿Qué traes por ahí? No, por ahí no traigo nada ¿Qué traes por ahí? Ahí está el jefe de jefes ¿Cómo anda el viejón? ¿Qué no puedes hablar o qué? Nada malo Bueno, ¿por qué tomarlo? Estamos aquí Estamos al siena Estamos al siena aquí ¿Cómo le ha ido? Bien, bien Gracias a Dios ¿Qué tal las tocadas? Pues hay Granaditas Pero sí hay ¿Cómo cree que Sí le afectó bastante Esto de la De la pandemia? Sí, sí nos afectó Pues A mí y a todos mis compañeros Todos los colegas Nos afectó, sí ¿Qué nos puede decir De La Mirasol? No, pues que Es una banda Que anda ahí Para Complacer a todo el mundo ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Muy buena tarde Yo soy Adrián Ramírez Tarolero De La Banda El Mirasol Este Quiero invitar Y quiero saludar A toda la gente Que nos Que nos ve Por la página De Juanpa Quiero invitarlos A que A que le den Like A esta página Por aquí Nos estamos viendo Estamos preparándonos Ahorita para el ensayo A sacar nueva música Y también Este Pues preparando Nuevas sorpresas Espero y la La Chequen la página Y ahí va a venir todo Saludos Este Quiero saludar A toda la raza Del Face Que nos sigan En la página El Mirasol Mi nombre es Juan Ernesto Don Rocha Nuevo integrante De La Banda Y toco el Satsor Para que nos estén Acompañando En torno a sus cadas Y ¿Qué onda mi gente? Los saluda su amigo Diego Vocalista E integrante De La Banda El Mirasol Quiero saludar A toda la raza Fiel seguidora De La Banda El Mirasol Muchísimas gracias Por todo el apoyo Estamos aquí Echándole muchas ganas Para ustedes Así que estén pendientes En todo lo que vamos a sacar Que es para todos ustedes Con mucho cariño Porque por ustedes Somos su amigo Diego Les mando un saludo ¡Ánimo! ¡Pura El Mirasol! ¡Más calor! ¡Mira Sol! Con ese movimiento de cadera ¿Quién le gana a esa Eva? ¿Quién le gana a esa nena? ¡Ey no! Yo no me atrevo Tiene candela ¡Tiene candela! Si te pasas te quemas Aunque tú no quieras te quemas ¡Ay qué buena está! ¡Esa Eva! Saludos Desde Valle de Santiago Pura Mirasol Cien por ciento Clarinetista de la banda ¡Saludos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es Juan? Primero salúdame Primero Venga la cámara Pero dime qué onda ¿Vas a decir ¿Qué tocas? ¡Instrúyelo! ¿Tu nombre? ¿Qué tocas? Por favor Hacia la cámara De mi compa Juan Pan Preséntate ante la gente Hola saludos Jorge Ramblaz Clarínate Saludos Hola López ¡Necesitamos! Me llamo Francisco Toma el tronco, me va a merecer. El ensayo por la Mirazol, aquí en San Agustín del Mirazol, directamente en la Gran Manzana, Calles Bravas. ¡Ánimo, su compa Diego! ¡Seguro! Vamos a calar nuevos instrumentos, a ver qué se ve. ¿Ya no lo hiciste de vocalista o qué digo? Ya no, güey. Ya lo vamos cambiando en esto, a ver qué se ve. ¿Qué te dijeron? Que no, que no valga. Ya saben que... ¡Qué hables, perro! Ya te ando bajando la chamba acá. Ya me ando bajando la chamba. ¿Este, Diego? Ya te ando bajando la chamba, güey. Sí. Sí. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué consejo le darías? ¿Que le busque por otro lado o qué? Sí. Sí, sí, sí. La práctica. Aquí estoy con el maestro, el otro, bueno, demanda el Mirasol. Ya viene sube en plazo. Para que estén pendientes también, eh. Un saludo a mi compa Octavio Y al compadre Ricardo Allá hasta la central de Abastos A toda la raza de central de Abastos A mi compa Chalío A mi compa El Tata A toda la banda que anda por ahí A toda la gente por acá de Los López Señor Ponchao A toda la banda Muchachos que nos acompañan Ahí estamos con ustedes Calando aquí de los buenos corridos A ustedes Carlos Rodríguez Su nombre El cheroquín de Ignacio Quiero cantar un corrido Para los hombres valientes Por el sol moririos Para dar guiso a la gente Que cuando son tan autos Se encuentran siempre a la muerte En el corrido les canto La historia de un michotero En el medio conoció Como el cheroquí de Ignacio Quiero apostar a la vida En el torneo americano Garibaldi Garibaldi México lindo y querido Si muero lejos De ti No sé a toda la gente que nos sigue Viejones preparando el ensayo La Mirasol Y ahora te doy cuenta Que no puedo vivir sin ti Que a locos rumores Tú me fijaste a mí Si no es sin tu cariño No puedo vivir sin tu cariño No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Que a locos rumores Sin tu cigarro Y si me estás equivocado No voy sin tu presencia Y a locos rumores Que a locos rumores Y a locos rumores Y vamos para quedarnos En tu corazón chiquitita Arula, me tiene pena, pena Arula, me tiene pena, Arula Me tiene pena, Arula, porque viene el paraíso, Arula No se habla nada, no se habla nada La mujer es muy bonita, la mujer es muy bonita Debería ir a terminar, hombre, debería ir a terminar, hombre De la cabeza en los tres, hombre, de la cabeza en los tres Su belleza natural, su belleza natural Arula, me tiene pena, Arula Arula, me tiene pena, Arula Arula Oye, oye, oye Vaya, vaya, caballero Vuelvele, Carola Vuelve esas caderotas Esas caderotas, mija Ay, ay, señor Pol Y cuando el río la crucé, encontré otras diversiones Me olvidé de la familia y de aquellas ilusiones Y es que me puse muy joven, cometí muchos errores Mis padres ya se murieron y mis hijos ya crecieron Y con el paso del tiempo otros hijos ya vinieron Yo hasta de perro me encuentro Llorando mis desconsuelos Te acordé de aquel amigo Que al principio mencioné Ese que cierra mi tierra Y que aquel ánimo que Sigue salvando ese pozo Ese que un día yo dije Muchísimas gracias Muchísimas gracias Porque con los tres somos Todos sus amigos Y ahora y siempre van del minasol Mi compadre Dice Que guía mi tierra en Chacay Deja echar a la paveta Como su colorada ya se va A todos sus manos y los braga Música Pues muchas gracias a mi compañero Que hicieron la invitación Bienvenido ya al ensayo Mi compadre Diego Que me ha hecho el paro Con dos tres no Lo que es que le he pedido Si no Pues le quedamos pendientes Espero que les haya gustado este nuevo video Mi compadre Mi compadre Gracias por invitarme Gracias a mi compañero Y a todos los músicos Que me conforman Manda el Mirasol Ahí estamos pendientes La Mirasol Ánimo Síganlo en todas sus redes sociales Mucopa Juanpa Sube mucho contenido Para todos ustedes Para que lo sigan Para que estén al pendiente Sus amigos de Manda el Mirasol Mucopa Juanpa Les agradece Ánimo La historia Del que les vengo a contar Música Música